bienvenidos a sbc games hoy la segunda etapa del open tour que es una etapa más o menos de transición porque es una etapa llana y en la que pues básicamente no hay mucho que cortar en esta etapa básicamente nos iremos a por el sprint final y esperando que no llegue ninguna escapada como mucho podríamos ir con el moscón para escaparnos con él y lo vamos a intentar el colombiano es el éxito con el mayor de la montaña momentáneo y aquí vamos a ver qué hace se va a esperar a ver si hay algún ataque y si no pues tiramos nosotros tiramos nosotros aprovechamos el mini descenso este que había aquí que luego habrá un más pronunciado y vamos a ver si cogemos tiempo que parece ser que sí ahí va que es que va por moscón que también ha saltado y vamos a ver porque tiene 20 segundos de ventaja y seguramente sean los dos compañeros que tengamos con en esta etapa y seguramente sean los dos compañeros que tenga moscón en esta etapa lo va por el que no quiere que quesque vamos a darle vamos con que no quiere que quesque que no quiere que quesque lo intercepte pero lo tiene que es difícil porque lo tiene que hacer a 10, pero lo va a intentar, 9 segundos, tenemos ya el minuto, seguramente si se acerca más 10 que ya vamos con dejar de seguir apretando, pero mientras tanto va a intentar apretar todo lo que pueda. Va a intentar cansar a la vez que a Luke Vinson, que les cueste llegar, y vamos allá. Descenso antes de ese puerto de tercera. No tiene ya 8 segundos. Y sigue apretando el moscó. Seguirá apretando. Y se come la curva, venga, hasta luego. Es que entra por aquí. Y vamos a por este puerto de aquí de tercera. 5,4 kilómetros. Ya estamos en el kilómetro 3, más o menos. Y vamos a ver qué tiene pensado Moscón hacer en este puerto, porque se ha tirado a poner un ritmo duro, y es posible que ahí adelante Moscón les apriete. Sobre todo a partir de esta curva. Venga, vamos, Moscón, que tira el ataque a kilómetro y medio, más o menos. Y que va, que va, que va, y ahora va a beber el gel del sprint. Ha sacado ahí 7 segunditos. Le va a permitir beber. Y que es que se lo lleva, no me lo creo. Como venía, que es que, madre mía. Estábamos ahí esperando, bebiendo tranquilamente. Y que es que le ha sorprendido a Moscón. Y que es que se ha llevado el puerto. A ver, vamos a ver esto. Este sprint. Intermedio. Y vamos allá. A ver qué es capaz de hacer Moscón. Y a mí no me sale. Para preparar el sprint intermedio con la gente del pelotón. Con lo cual, a ver si ahora sale. No. Un nivel alto. Pues tocará dejar el nivel alto. Más allá. Con Moscón. Que es que se lo va a poner bastante difícil. A Moscón. Que no tiene una buena aceleración. Y que es que se lo lleva también. Ah, vale. Ahora ya está. Lo del sprint intermedio. En el que Bonifacio Viviani. Y de Ken Gloop. Ya con Saint Philip. Saint Matthews. No ha entrado a ninguno de nuestros corredores. Sí. El colombiano se decitó con dos puntos. Bueno. Bueno. No está mal. Bueno. Que se queden ahí. Tranquilamente. En el pelotón. Y. Vamos a por. El aventuallamiento. Y. Vamos a por. Kilómetro. 500. Pues. En esta curva le va a dar. Le va a dar. Le va a dar. Le va a dar. Y vamos con Moscón. Y. Vamos a ver. Si. Si. Lo consigue. Y. Ahí estamos. Bebiendo. Ahora. Hemos sacado más distancia. 16 segundos. Nos han puesto. De acuerdo. Enseguidamos con. Y lo va a tener. Más fácil que en el anterior. Ahí estamos con llevándoselo. Y que es que. Sumando. El puntito. Con lo cual. Que es que hemos con. Empatan a puntos de montaña. En esta etapa. Tres cada uno. Y vamos a ver. Si llega es. Esta escapada. O que. Y ahora. La tienen bastante. Difícil. La falta. De treinta y tres. Kilómetros. Uno. Veinti algo. Seguramente. Hay algún ataque. Cuando. Se acerque. El minuto. Vale. Estamos ahí. Y. Vamos a ver. Si. Con aguanta. Que. Yo creo que sí. Y. Llega. A sus compañeros. A sus compañeros. Pero es que. Lo sigue intentando. Lo sigue intentando. Moscon. Que. Intenta bajar. Lo más rápido posible. Casi se come esa curva. Al intentar bajar. Como ves que. Pero se ha ido un poco. Ahí a seis segundos. Vamos a ver. Vergel azul. Estamos ya bastante perjudicados. A falta de veinticuatro kilómetros. Los. Es que parece que ha frenado un poco. Con lo cual. Va a aprovechar. Moscon. En. Cazar. A ves que. Y. Seguir en esta escapada. De uno veinte. Veinte. Kilómetros. Dentro de poco. Ahí estamos. Y. Es que lo vuelve a intentar. Y Moscon. Que va a hacer el último esfuerzo. Por. Que ya. Le quedan las fuerzas justas. Para aguantar. Cualquier otro ataque. Va a ser difícil. Que lo aguante. Porque ya va. Seco. Luz Wilson. Ya ha cedido. Y ya se va para atrás. La pintura. El. El. Vimos. Combo. Entre. El. 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 evitarlo diciendo que se tire para el pelotón no voy a ser que es que parece que tenga más fuerzas y lo va a intentar y va a intentar llegar pero nosotros ya estamos aquí probando ya el sprint y lo vamos a hacer con el colombiano solicito aunque está en mala forma por si hiciera un buen sprint en la última etapa del tour no hizo un mal sprint se quedó octavo en los campos iglesias con lo cual vamos a ver si nos podemos posicionar bien con el colombiano y por lo menos probarlo que aquí no hay gente tan potente aunque no estamos muy bien de forma pero vamos a intentarlo le está costando Dios te ayuda subir por este pelotón y estar en un buen sitio no queda mucho quedan 4 kilómetros a ver si aprovechamos esa curva y se le está complicando bastante va a llegar justito y estamos llegando casi a la cabeza pero boniface nos frena un pelín pero al final consigue estar aquí pero sin apri vamos a ver si le da tiempo a beber que va a ser que no no le va a dar tiempo y estos van a esprintar dentro de poco nosotros no tenemos sprint Trentin se ha tirado al sprint como debe de ser y vamos a ver al colombiano no le va a dar no pero a Trentin no lo sé porque entre los 7 primeros no estaba con lo cual veremos a ver Trentin tampoco es que estuviera fino estaba en pésima forma y vamos a ver si estuviera por ahí Trentin que lo vemos ahí vale y tiene a 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como mucho décimo no, está mal para la forma de Trentin y un puntito que araña Trentin en esta etapa siendo décimo más o menos todo sigue igual un mayot amarillo es para butchart un mayot verde también el sedecito mantiene su mayot de la montaña que en la próxima etapa supongo que lo cederá igual que el del joven porque no le va a dar las piernas en la próxima etapa ahí está Trentin siendo décimo por encima de su compatriota Pascualón y ahí está colombiano tercero y que le va a durar cero y nada ahí está el colombiano ese vecito como segundo todavía en la combatividad queda un poco que le importe mucho y como equipo se hemos sumado tres puntos uno de Trentin y dos de Moscón supongo por ser el mejor montañero de la etapa empatado con Gess que claro a tres puntos de montaña y aquí pues tenemos dos puertos de primera y una de especial y vamos a ver no te creo pero bueno es lo normal que tenga lo bueno es que Vinengar que es el líder viene bien viene en la segunda mejor forma y vamos allá esta etapa la vamos a hacer con Vinengar porque al colombiano no la van a dejar escapar que está tercera en la clasificación y es tontería quemarlo teniéndolo en pésima forma y no lo hubieran dejado escapar ni de coña y aquí va a ser difícil que la escapada consiga el minuto rápido porque hay ahí el sprint intermedio y van a tener que quemar bastantes energías hasta que pasen el sprint intermedio aún así han conseguido 1.20 que más o menos lo mantienen y ahora reducen un poco pero vuelven a irse cuando ya el sprint intermedio se ha acabado y vamos a ver en este puerto importante de primera el col de 20 11,4 kilómetros duro y en el que van popel va a decir hasta luego que vamos a dar de beber a todos porque luego viene el avituallamiento ya no hay escapada con lo cual era tontería mandar al colombiano a escaparse y entramos en el avituallamiento y vamos a sufrir en este puerto especial a ver quien aguanta yo creo que el que vaya a aguantar va a ser errada que es el que más energía tiene junto con bien en gar aunque está en pésima forma errada supongo que este puerto lo aguantarán ellos dos colombiano ya y 30 tenemos con pues ya están flojeando con lo cual le vamos a dar de beber pero que se descolorarán en este puerto y errada para aguantar tendrá que beber también seguramente a ese becito 30 le vamos a dar gel rojo para que aguante era un pelín más pero ya se caen ahí están los dos cayendo y errada gel azul y nosotros vamos a intentar evitar beber gel beber gel azul en este puerto a ver si lo podemos evitar ya que queda poco y tampoco es que están rodando muy fuerte se han escapado alguno pero tampoco nos importa en exceso porque de luego hay bajada y supongo que se recortará tiempo aunque están cogiendo dos minutos pero tenemos que evitar que beba el bueno de Vinengar en este puerto de especial del port de Valés y vamos a intentar evitarlo y ahí está Vinengar con sus dos bidones intactos y vamos a ver cuánto recuperamos y ya se han ido a tres y pico en la subida pero bueno aunque a un puerto de primeras que son diez kilómetros prácticamente el col de Peifre-Sourde y que vamos a hacerlo casi desde el principio y vamos a apretar un poquito vamos a apretar un poquito que esos diez van a ser neutralizados que eran los que se habían escapado ahí estamos y el líder está perdiendo tres cuarenta y cuatro que es normal Bouchard creía que los tres y pico eran los que estábamos perdiendo nosotros sobre los que se habían escapado y no me había equivocado es el líder el que está perdiendo sobre estos treinta y dos corredores y habíamos apretado ahí un poquito para pillar ese mini pelotón de diez que se había intentado escapar y la tour parece que nos va a dar un poco de guerra que se ve ahí que está que está bastante bien y maudas por ahí también y veremos a ver cómo sube de momento el de movilestar y de la parte están aquí tirando nosotros vamos aquí a mitad de esfuerzo más o menos subiendo controlando la carrera para no llevarnos sustos y de momento vamos a beber porque ahí al fondo se ve ya la pancarta de cinco kilómetros después de este mini pueblito que hay aquí y tenemos bastantes energías como para poder aguantar estos últimos cinco kilómetros no sé cómo irán los demás pero nosotros ya vamos a empezar a mantener un ritmo alto y un ataque va vamos con bien engar que se ve con fuerzas y que sabe que luego hay bajada y hay que sacar diferencias no se puede estar aquí uno durmiendo vamos a beber gel rojo de momento los 26 que se han quedado por detrás de bien engar a diez y tantos segundos y vamos a ver maudas con otros cuatro se nos vienen encima aunque se nos vienen encima ahí están es la tour aunque el rosa cae con lo cual estará aquí la tour maudas y alguno más no maudas se está cediendo con lo cual está vinengar ahí sí vinengar la tour y el otro invitado pues no lo sé quién será a 2,2 tenemos más o menos las fuerzas justas para llegar y es rosa vale 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 estamos sacando 23 segundos con lo cual vamos a llegar con la tour y rosa tenemos fuerzas suficientes y no creo que la tour nos ataque ni rosa tampoco pero vamos a apretar un poquito a ver si descolgamos a alguno de los dos pero ya vamos con el gancho en estos últimos 500 metros y no hemos descolgado a nadie con lo cual vinengar tendrá que luchar el final de etapa contra la tour y rosa porque bucharia pierde un minuto un minuto y medio el grupo de soler con lo cual ahí estamos a 11 kilómetros con la tour y rosa para este final de etapa que acaba creo que en un minillano después de esta bajada por lo menos es lo que marcaba en el mapa vamos a ver vamos a ver si recuperamos bastante y cogemos bien las curvas no nos vemos un hostiazo y vamos a ver como se le da a vinengar bajar que más o menos está bajando bien con la tour y rosa y que se la tendrá que jugar al final de esta bajada ya son menos de 6 kilómetros ahí está la pancarta de 5 kilómetros frenamos bien y vamos a ver porque queda poco ya se la va a tener que jugar el vinengar con la tour y con rosa vamos a ver que faltan 3 kilómetros más o menos y aquí hay una pequeña subidita pues va a aprovechar vinengar y va a atacar va a atacar va a atacar va a atacar a rosa y a la tour en esta pequeña mini pendiente que había antes del final y hago los 2,2 kilómetros que quedan a tope que tenemos energía de sobra energía azul de sobra tenemos hemos recuperado un poco de sprint un poco porque es un poco en bajada este final después de esa mini pendiente que ha aprovechado vinengar para sacar 18 segundos lo va a tener ahí lo va a tener va a ganar esta etapa de sobra 20 segundos ya que le meten a la tour y a rosa con lo cual vinengar que se siente ganador levanta las manos y lo celebra por todo lo alto y ahí estaba rosa que ha pasado por delante de la tour que lo hemos visto vamos a esperar a que lleguen todos los rezagados que están todavía a 15 kilómetros el manzin que se ha quedado bastante descorregado el último corredor aunque dan 27 ahora quedan 15 quedan 9 quedan 8 vamos a ver si llegan todos solo queda manzin y ya ha llegado vamos a ver esa repetición de los últimos metros en el que ya vinengar se ha visto sobradísimo ha levantado las manos y ha dicho venga que les he pelado les he pelado y me he ganado la etapa de montaña gracias a esa pendiente en la que a vinengar ha sorprendido a la tour y a rosa y por eso lo ha tenido tan fácil en la línea de meta ha sorprendido en esa mini ascensión que había antes del final la ha aprovechado y se lleva la etapa y también se lleva el mayor amarillo vinengar que ya se pone de líder en este open tour el ex este es el ex líder no se lo ha quitado también lo ha perdido todo el líder porque mayor de perder se lo ha llevado a Inpei se lo está llevando Inpei la tour que se lo ha quitado a Sedecito el de la montaña y vinengar le quita también a Sedecito el de los jóvenes Sedecito y el líder han perdido todos los mayores que tenían en esta etapa ahí está vinengar que ha sacado 11 segundos más bonificación y 14 a la tour más bonificación y ya luego pues los demás ahí está a 15 segundos de rosa y a 20 segundos de la tour que son los peligrosos para este open tour para vinengar ahí está Burghardt el alemán que ha perdido sus dos mayores igual que el colombiano Sedecito ha perdido los otros dos mayores los que iban liderando este open tour han caído en esta etapa y vamos a ver cuántos puntos tenemos 19 1036 seguimos quintos que lo vamos a conseguir y hasta aquí ha sido el vídeo si os ha gustado darle a like y suscribiros chao chao chao